Buenas noches. Yo creo que el equipo no modificó su idea primaria en cuanto a la intervención y con diferentes situaciones posicionales buscamos el partido en el primer tiempo de determinada manera veamos más de seis situaciones de gol nos vamos pronto nos vamos a un hogar donde evidentemente hay que corregir a la hora siempre hay que corregir en esa hora de corregir el juego más en el libro donde muchos jugadores se van a comer siempre a pesar de que son muchos partidos jugadores de artillería eso también es muy significado muchas veces en un entrenamiento general de parte del equipo no me quiero ir de la pregunta que me senté yo el equipo en cantidad de situaciones entiendo que fueron parecidas a las que viene generando en el tiempo con otra característica en cuanto a la situación en el campo de juego me dejamos los tiempos con la cintilota y logramos de juego danos como bien el triunfo que viene el equipo consultarle qué análisis hace el partido que se ejecutó recién a los años y qué fueron los demás de todo el equipo yo creo que el equipo respondió constantemente con la idea de educar con modificaciones en lo posicional en nombre propio de los 90 minutos aquí con la situación de ganar el partido hasta el final con la otra noche es hermano Díaz de 9 considera que el gol de Cabrera le tengo algo algo de justicia porque hoy si no te hay cabrera tengo un grado de partido por el desarrollo maravilloso del juego con esta decisión muy joderada de lo que fue su tiempo en función de los últimos dos partidos que ha discutido primero nosotros más allá de el resultado creo que evidentemente ayuda muchas veces a una conclusión final en los partidos anteriores con esta diferencia creamos muchas situaciones hagamos cargo de los votores en el programa las concentraciones contra la defensa más allá de la U y en el equipo siempre tiene la propuesta de llegar a Arco hoy y fue diferente en algunas cuestiones desde el táctico y no nos quedamos con la situación del gol de Cabrera que fue en muy buena factura lo mismo con una creación de igual sino que seguimos jugando y bueno la idea va a ser siempre de lograr los tres puntos el equipo el plantel trabaja para eso hay un esfuerzo grande y siempre vamos a votar la victoria sucede que el rato no juega en el asomento en algunas posiciones hemos sufrido de forma prácticamente simultánea por COVID hubo lesiones vacacionadas posterior al COVID en algunos sectores del campo y también este conocimiento de los jugadores no es una excusa es una realidad debemos seguir mejorando en todos los aspectos bueno gastón no sabe en cuanto al al puesto o a que hace referencia podemos disque de par e incluso habría que ver en esta convocatoria que tiene para el juvenil en qué posición lo dan a pensar cuando hay como a qué visión la cual estamos orgullosos y ojalá la unión pueda apuntarse en los de jugadores convocados acá hay chicos que estaban en reserva convirtiendo por ser titulares en reserva y hoy están siendo competitivos en primera lesión tienen que ir a poco con unidad la posición de bastones es una cuestión reiterada desde que él tuvo participación con nosotros y las cualidades hoy se vieron en todos los aspectos así que el intento de los jóvenes recorrer bastante en base al esfuerzo a la unidad y a la administración al trabajo así que con esa situación que cumplió esa técnica que acabo de decir es suficiente puede ver en un futuro si lo puede sostenerme lo más importante un mensaje un mensaje para el INCHE-UNION por la gente nosotros siempre en nuestra tarea como profesional a la cual le damos muchas ganas el crédito y la opinión está condicionada con el resultado y son las reglas de juego hay gente que la utiliza que vino el fútbol es natural y yo deseo que las fiestas sean comprometidas y podamos tener un grato momento a nivel familiar a nivel afectivo porque este fue un año malo para la humanidad y para la República Argentina con algunos aportes y los especiales creo que fue bastante malo al INCHE-UNION le deseo siempre lo mejor y a nosotros podamos darle argumentos para que tengamos detenido también en el futuro es el resultado del equipo hoy tuvo otra imagen desde lo colectivo tanto estratégico como lo plástico y sobre todo apuntando la capacidad que tuvo para desesperarse y llegar al empate ¿Algo para opinar, por favor? No, coincido con usted en el equipo quizá en una jugada puede haber pasado, pero jamás nos lleva a la idea de ir en búsqueda de resultados cuando los abrimos, cuando quedamos de ventaja y cuando lo igualamos pero con una idea definida de la posibilidad de marcar y hoy hablábamos con los muchachos que más allá de los últimos resultados de gran parte de este que anteriores indican una situación de juego en búsqueda del largo rival modificamos, sí, quizá con mayor presencia en el trádeo de balón cuando no lo tenía pero bueno, iremos buscando ver la vuelta a los mejores rendimientos cotidianos de los muchachos para hacer un equipo sumamente muy divertido que es una noche con los que usted hoy se ha notado de valerio por el que Quería preguntarle cómo fue la decisión en el concurso de la semana de la pérdida del partido de ser este gran nuevo esquema de variantes de lo táctico y obviamente se ha quedado conforme con lo que yo detenido en cuanto a la adaptación a este nuevo sistema, a este nuevo dibujo, que por lo menos desde la televisión tenemos que se nos ve mucho más cómodo y también nos va a pasar mucho más en segundo de un lado defensivo Nosotros buscamos igualar los mejores rendimientos con la idea del juego y en la búsqueda cotidiana donde el equipo crezca a veces sacrificando lo que es mi realidad, lo más importante siempre es que el equipo sea competitivo cuando está aquí en todo el jugar y después del dibujo táctico, nosotros en muchos partidos hemos creado muchas más situaciones que el adversario y el adversario no nos había vulnerado como sí sucedió en los dos últimos Entonces, pasa muchas veces por la efectividad o siempre pasa por la efectividad en el fútbol, por la contundencia Ahora, interpreto que mucho más vale de proponer que oponer Si en algún momento lo debemos hacer, no va a haber duda Sin embargo, estamos en la búsqueda siempre de tener un protagonismo a uno, quizá en el primer tiempo donde me imagino que la central pudo haber venido un poco más al lado de nosotros pero siempre hubiéramos mucha más situación En el segundo tiempo, el ecosistema táctico cambió el 100% Así que es difícil hacer una referencia a cuál fue la solución Juan Manuel, buenas noches Miriam Conchero, Paray de Santa Fe Hoy vivimos un equipo más inmediato si comparamos con el que fue el bandido anterior o al menos no sufrió tanto La consulta tiene que ver si sigue siendo un aspecto a corregir o si le deja algún tipo de preocupación de que Rosario Central, cada vez que llegó al acuerdo de Unión lo lastimó, bueno, efectivamente en Unión perdiendo dos goles y eso sigue siendo una materia pendiente para corregir Gracias Siempre hay que corregir Yo creo que el rival llegó muchas más veces por las bandas que en situación frontal de remate y sí que hubo un ordenamiento diferente Y las situaciones de gol nuestras sinceramente no tengo la estadística pero siguieron siendo elevadas o comparables con con la de los partidos anteriores Y marcamos dos goles El primer gol de ellos llegó al segundo gol en contra y el segundo gol es un remate sí y frontal no le queda rebote corto de deseo Nada más Bueno